Es el que por ser bueno, lo tiran a la nada Y que no creen la fama, ese soy yo Tres de la mañana, aquí colocándole una serenata Al inmortal Diomedes Díaz ¿Y quién no le canta a este hombre? ¿Qué tanta falta nos hace? Resulta que una vez estábamos nosotros tocando en Cartagena Un homenaje a los 20 años de carrera artística de Diomedes Díaz Y estaba la plaza de Toro con 25 mil personas aproximadamente Esperando Diomedes, que era el show central Yo estaba en el hotel con el compadre, fue el empresario Diomedes Ya está todo listo, me dice Diomedes Compadre vaya adelante para que vaya haciendo las banfarias, la cortina Las banfarias más largas que hemos tocado Paramos la banfaria Se presenta Diomedes Y se formó Chiflaron 25 mil personas al tiempo Eso fue algo impresionante 25 mil personas chiflando, eso daba miedo Y se paró Diomedes Disculpe que me ponga de pie Ay, me van a chiflar Yo donde estaba, estaba bien Si quieren me voy porque yo estaba sabroso Y quedó ofendido Y eso fue un silencio, pero No, ese silencio daba miedo Una cosa así, silenciosa Y me dice Diomedes Toque el disco más feo que yo tenga Una vez que cantamos Cariñito de mi vida Y él me invitó y estábamos cantando los dos Y de repente dijo Miguel Morave parece una prestobarba nueva Con esa garganta No se me olvida eso Una vez En Codazzi Me acuerdo yo que A él le dijeron Oiga Hay un telecontra Un muchacho que es mensajero Que lo imita bastante a usted Entonces Él mandó a Joaco Villena allá a buscarme Porque iba para Codazzi Por una presentación Y a la vez yo pienso que a conocerme A ver quién era yo Y me llevó para Codazzi Allá me dejó Dos canciones Me dejó terminar Sin conocerme a nadie todavía Apenas he comenzado a llevar los pininos Entonces Ese es un agradecimiento Demasiado Para una persona Caramba Que apenas estaba dando sus pininos Y le ha dado una oportunidad De esa